Ui Dem Designer, diseñador de temas de interfaz de usuario. Con esta herramienta de SAP se puede crear y diseñar un tema personalizado, adecuado a las necesidades del cliente. Se puede trasladar su identidad visual corporativa de una forma profesional, modificando las plantillas de temas proporcionadas por SAP. Un tema personalizado es básicamente un tema nuevo, creado a partir de un tema estándar de SAP, que incluye cambios en base a la apariencia visual que necesita el cliente. Para todo este cambio deberíamos tener unas nociones básicas sobre diseño de interfaz de usuario, también llamado diseño UI, ya que se deben tener en cuenta varios conceptos como el tamaño y el tipo de letra, las imágenes de fondo y los colores de los controles. El tema definirá la apariencia visual de una aplicación que posiblemente un usuario va a utilizar a diario. Así que es importante que tenga una apariencia limpia y consistente. Esto ayudará a los usuarios a concentrarse. Hablaremos más sobre diseño UI en los próximos artículos del blog. Veamos ahora cómo podemos crear un tema personalizado usando esta herramienta, UI DEM Designer. Lo primero que vamos a hacer es crear. Tenemos que seleccionar un tema base. Este es el punto de partida de nuestro tema personalizado. Algunos temas de base solo son compatibles con determinadas versiones UI 5. En este caso yo voy a elegir como tema de base SAP BELIC. Vamos al paso 2. Asigne un nombre a su tema. Podemos hacerlo ahora o más tarde. El paso 3 podemos saltarnoslo. Crear tema. Vale, aquí tendríamos que poner el enlace a nuestra aplicación. Nos fijamos en el panel de control izquierdo y seleccionaremos la aplicación que acabamos de añadir. En mi caso, como veis, pone página inicial. Ya podemos visualizar el tema sobre el que vamos a trabajar. Cambiaremos su apariencia trasladando la identidad visual corporativa que queramos mostrar en nuestro proyecto. Para ello debemos conocer primero el panel de control derecho. Aquí tenemos el panel Quick, el de Experto, la paleta y el CSS. Puedes agregar CSS personalizado para hacer los ajustes que no son posibles al cambiar los valores de los parámetros de tema proporcionados en las pestañas de Rápido o Experto, que veremos a continuación. En este caso debemos tener en cuenta que aunque el CSS personalizado permite mucho control, es difícil de soportar, ya que el CSS estándar evoluciona. Vamos a ver la paleta. Utiliza la paleta para definir un conjunto de parámetros de color que definan la identidad corporativa que necesitas. Posteriormente podrás reutilizarla. Te recomiendo empezar por aquí. Ingresa un nombre de parámetro en el primer campo de entrada. No se puede cambiar el nombre del parámetro una vez que se agrega. Aquí podéis meter tantos colores como tenga la gama de colores que necesitéis para la identidad corporativa. Si deseas cambiar el nombre, elimina la entrada y crea una nueva. Elige el valor del color, repite los pasos anteriores para ingresar otros valores de color que deseas reutilizar. Vamos a ver el modo experto. Si deseas cambiar más de lo que el panel rápido ofrece, puedes usar el modo experto para hacer ajustes individuales más precisos. Es una opción más avanzada ya que en este apartado dispones de una mayor cantidad de parámetros para editar. En cuanto al mantenimiento del modo experto, debemos tener en cuenta que los parámetros expertos pueden evolucionar con el tiempo, lo que puede requerir mantenimiento después de las actualizaciones. Debemos tener cuidado con los cambios que hagamos en este modo, ya que el valor de un parámetro puede derivarse del valor de otros. Puedes ayudarte de estos filtros para buscar y clasificar las etiquetas. Aquí tenemos para filtrar a través de color, dimensiones, tipografía, imágenes, puedes visualizar solo las modificaciones, el selector de control, elige activar el selector de control para poder seleccionar un elemento en el área de vista previa y así solo se mostrarán los parámetros relacionados con el elemento seleccionado. Aquí podéis cambiar los parámetros principales mediante el modo rápido. Los parámetros se agrupan de acuerdo con diferentes categorías, comenzando con cambios más genéricos a los específicos del control. Os recomiendo empezar por aquí. Usando el modo rápido se pueden cambiar fácilmente el esquema de color, la imagen de fondo o el logotipo. En este apartado no hay dependencia entre los parámetros, a menos que la crees. Aunque debemos elegir bien ya que cambiar el valor de un parámetro afecta a muchos controles a la vez. Los colores principales se utilizan en todo el tema. La vista previa se ajusta automáticamente una vez que hayas seleccionado el nuevo valor. Los parámetros modificados se mostrarán en negrita. Por ejemplo, el logo de la compañía, el logo de la empresa, elegimos. El color de la marca se utiliza para los primeros planos, como elementos seleccionados y activos, y debe ser un color fuerte. El color base se usa para fondos y debe ser un color claro, aunque como ya veremos más adelante, en este fondo se pueden poner también imágenes. Podemos cambiar el color del background, si le damos aquí, aquí podemos ver que ya tenemos los tres colores previos que habíamos metido antes en la paleta. Entonces podríamos elegir, no lo vemos, porque aquí tenemos el background de selfie, le vamos a decir que sea transparente. Ahora sí, aquí le habíamos dicho el color. Podemos volver a restaurar. Y también podemos poner una imagen de fondo. Y así hay un cambio bastante grande. Podemos cambiar el color de la scrollbar. Le vamos a dar naranja tono. Y aunque no hayamos metido un color en la paleta, podemos nosotros elegirlo. La previsualización se actualiza. Podemos personalizar el tema de una manera mucho más avanzada, cambiando muchos más parámetros, pero de momento nos quedamos aquí. Para guardar el tema personalizado, vamos a tema, guardar y estructura. En el cuadro de diálogo, guardar y compilar, o guardar y estructurar, proporcionaremos el ID. Y así ya hemos creado con éxito un tema personalizado con el diseñador de temas UI. Por supuesto, esta herramienta tiene un montón de posibilidades y hay que profundizar mucho más a la hora de cambiar un tema. Pero a grandes rasgos, esto es lo que hay. Gracias.